Empecemos. Todos la conocían como Majo. Era una niña dulce, responsable y llena de luz. Una luz que se apagó el sábado cuando un vecino menor de edad, enseguecido y lleno de odio, la mató. Sus fotos y su sonrisa estaban en la cartelera del colegio porque había sido la estrella de la semana. Una estrellita que ahora brilla desde el cielo y ojalá su memoria nos haga reflexionar a todos. ¿Qué clase de país es este en el que un niño mata a otro niño? Eso sí, es la sentencia del no futuro. Federico Benítez acompañó a la familia Ortega en el último adiós. A mí me quitaron todo. Yo no tengo hambre, yo no tengo sueños, yo no tengo ganas, yo no tengo que ver ni con cama, ni con televisor. Yo no quiero nada, no tengo que ver con nada. Yo no quiero que era mi peladita. Yo no quiero nada, yo no quiero nada. A doña Tere le cuesta hasta respirar porque no hay tristeza más grande para una madre que perder a su hija y para una abuela perder a su nieta. El único pecado de la pequeña María José Ortega fue nacer en el 7 de agosto, un barrio peligroso de la ciudad de Barranquilla. El día que la mataron, Majo, como le decían, estaba feliz porque esa semana la habían escogido como la mejor estudiante del salón en el colegio distrital Los Rosales. Ella era muy inteligente, alegre. Ella todo lo preguntaba, cualquier cosa que veía, me preguntaba lo que sea. No se quedaba quieta. Era hija de Lady Ballestas, una joven mamá de 26 años que ya es viuda y que se ahoga en su propio llanto cada vez que se acuerda de su pequeña hija. Para mí todos los momentos que viví con ella fueron bonitos. Desde el día que la traje al mundo, nunca se me va a olvidar. A sus seis años, era la que siempre levantaba primero la mano cuando la profesora preguntaba algo. También la que más rápido entregaba las tareas. Apenas llegaba, lo primero de mi mamá me las tareas. No quería ni descansar ni se quitaba el uniforme ni nada. Le gustaba mucho jugar a ser profesora. La vida para Majo nunca fue fácil. Perdió a su papá hace cuatro años cuando lo mataron a tiros en una de estas calles. Pero a pesar de todo, era una niña feliz. Sí, le gustaba colorear bastante también. Tenía una hermana mayor que se llama María Alejandra. Y estaba contenta porque su mamá está en embarazo. Ella estaba también bastante ilusionada con la llegada de su hermanito. Sí, ¿qué decía Majo? Ella quería que se llamara Juan Sebastián. Sí, ¿no? ¿Y así lo vas a llamar? No sé. Vivía en un rancho de madera y latas entre un callejón. Con su mamá, su hermanita mayor, su abuela y una tía de nueve años que estaba jugando con ella antes que la mataran. Era su amiguita inseparable. Jamás pensaron que en la casa de al lado donde vivían estuviera su desgracia. Por mi mente nunca pasó que me podían matar a mi niña. Nunca, 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 nunca. Fue el sábado 18 de mayo, cuando eran casi las 6 y 30 de la tarde. Majo y su pequeña tía jugaban en la casa de al lado. Estaba jugando con mi niña en la casa del asesino. Eso era costumbre de que ellas jugaran allá. Y hacían visita a un lobo feroz que con 16 años había salido hacía pocos meses de una correccional. Porque años atrás apuñaló a una vecina para robarla. Cuando tenía 13 años iba a matar a una señora. La iba de Goyán por robarle. Con esa inocencia que tienen los niños, la tía de María José se fue a preguntarle algo a su mamá, doña Tere, que es la abuela de Majo. Cuando regresó a donde estaban jugando, no encontró a su sobrina. Y entra Zora, mami Majo. Y yo le dije, bueno, sabes tú que estás jugando con ella. Le contesto yo todavía, no imaginando la magnitud del problema que le podía pasar a la niña. Majo se nos pierde y Majo nosotros no duramos ni 15 minutos cuando nos dimos cuenta. Desde ese momento comenzaron horas de búsqueda y sobre todo de angustia. Quizás mi niña me escuchaba, pero cómo me podía contestar si él la tenía amarrada, la tenía amenazada. Porque el callejón por donde yo paso, da el cuarto donde él está. Si una persona grande quizás ella se huya o hace algo, pero yo pasaba y pasaba y la llamaba. Y ella nunca contestó, nunca contestó. La abuela no paró en toda la noche de llamarla. Entre el desespero y la tristeza nunca perdió la ilusión de que su nieta apareciera. Cuando ya se fue pasando las 10, las 11, las 12, la noche ya yo no aguanté más. Yo me desfallecí. Yo me imaginé me robaron mi peladita. ¿Por qué a dónde va a estar? Leidy, la mamá, cuando se dio cuenta que su hija estaba perdida, en medio del desespero, se caminó el barrio y no paró de tocar puertas y de preguntar de casa en casa por su pequeña. Y yo empecé a llamarla, no salía. La busqué, le pregunté en las casas vecinas. Nadie me daba razón. Ya yo me empecé a desesperar, yo empecé a llorar. El dolor que madre y abuela han sentido desde ese día es irreparable. Doña Tere dice que más que nieta era otra hija, la más noble, obediente, la que primero se acostaba y la última que se arreglaba para ir a estudiar. Desde que Majo nace, esas niñas, yo las lidio, yo me desvivo con ellas. Yo peleaba con mi hija y yo le decía, las pelas no te las vas a llevar, vete tú, déjame las pelas. Ese tipo me destrozó. Nunca fue una niña problemática ni caprichosa. Y aunque era una barranquillera de pura cepa, con el sabor en la sangre, el baile no era lo suyo. Le iba mejor en matemáticas, español y sociales. Pero ella no sabía casi bailar. Pero nosotros le decíamos, usted, Majo, tú sí sabes bailar, porque María José, la hermana, le decía, Majo, tú no sabes bailar. Y yo le decía, usted sí sabe bailar, baila, Majo, baila. Yo me sentía feliz, no tenía casa, no teníamos riqueza, no teníamos nada, pero yo era dichosa con mis dos nietas y mi hija. Claro, también era la más frágil, la más pequeñita, y quizás de eso fue de lo que se aprovechó el despiadado que la mató. Ella con cualquier cosa ella lloraba y entonces me buscaba y yo la tenía que abrazar, la tenía que decir, ya, ya, Majo, ya, pero ya, Majo, quédate. Y cualquier cosa la hacía llorar porque era más sensible. Después de buscarla por horas, alguien dijo que había visto al vecino, ese al que todos le tenían miedo en el barrio, salir en un taxi de manera sospechosa cargando un canasto. Una persona se acerca y me dice, lo vieron salir anoche, sábado, de una forma rara, con un canasto, se abordó un taxi y se fue. Nadie se imaginó que ahí dentro estaba Majo. La policía se lo lleva por ser el último que trató con ella. El comportamiento de él para nosotros es extraño porque en todo momento se sentía, lo veíamos como si nada ocurriera, nada pasaba. Cuando lo detuvieron, primero negó todo, pero después no aguantó la presión de las autoridades y aceptó sin ningún remordimiento que la había asesinado. Cuando le da la puña, le da la cortada en el cuello, le colocan un trapo. Luego la metió en este canasto para después subirla en el taxi y llevarla a un caño para ahogarla. A sus 16 años, su prontuario ya era bastante largo. Es un menor que desde pequeño ya tenía un historial tanto delictivo como criminal. Él tiene afectaciones o anotaciones por hurto, por tráfico de estupefacientes y por homicidio. Doña Tere jura que nunca hubo tal deuda y el asesinato de Majo fue por una venganza, porque ella le prohibió al asesino de su nieta que fuera novio de una de sus hijas. Él se hizo noviecito de mi hija, pero escondió de mí. O sea, él lo hizo, fue como una venganza. Dice él, dice él, no sé qué de cierto sea. Al día siguiente, después de la horrible noche, la policía encontró el cuerpo de Majo. La noticia fue una verdadera tragedia nacional. Nadie espera una noticia de esa, de que hayan encontrado a su hijo muerto. Según las autoridades, la muerte de la niña fue por asfixia mecánica. Lo que más me impactó es la frialdad del joven en todo momento. Esa sonrisa, que siempre caracterizó a Majo, fue borrada sin piedad. A las 5 de la tarde, tres días después de su muerte, cientos de personas llevaron a María José hasta el cementerio Calancala. A su abuela y su mamá las asfixió el dolor y el gentío. Se quedaron afuera viendo cómo la multitud sepultaba a su chiquita. Era irónico, pero a sus 6 años, Majo nunca había estado rodeada de tanta gente como el día de su entierro. Quizás hizo falta esa compañía cuando estaba viva, para que no la asesinara. Con un alambre en el cemento aún fresco, el sepulturero le puso nombre a la tumba. El de una niña que no tendría por qué estar acá, sino jugando o haciendo tareas como lo hacía cada tarde junto a su mamá. Según la organización internacional Save the Children, el número de niños asesinados en Colombia va en aumento. En estos cinco meses, se igualó la cifra total del año pasado, 865 niños muertos por violencia. ¿Por qué pasar esto con los niños, con una criatura inocente, que solo venía a estudiar, que era contenta, que estaba feliz? En el barrio 7 de agosto, los niños no quieren salir y algunos alumnos ya pidieron cambio de colegio. La violencia con una criatura como María José nos duele, o sea, nos duele, de verdad que hay un sentimiento de dolor en la institución. En el salón, el pupitre vacío hace sentir la ausencia de Majo. Por primera vez, sus compañeritos permanecen callados sin que la profe les tenga que decir que hagan silencio. Aún no entienden por qué la mejor estudiante ya no está. Extrañan la presencia de la compañerita. La extrañan, se sienten tristes. Muchos no han venido a clase, como te dije, no han venido. También está colgada la última cartelera. Esa que le ayudó a hacer su mamá, en la que pegó 12 fotos que resumen su corta vida. La mamá tenía que hacerle una cartelera desde que ella nació hasta que estuviera. Mi hija imprimió la foto, le hizo la cartelera. Asimismo, quedó abandonado el caballo de palo con la cabeza de Peppa Pig, la caricatura favorita de Majo. Ya no tendrá quien lo monte y lo arrastre por el patio del colegio cuando ambos salían al recreo. Ella se recostó a mí y yo le dije, Peppa. Entonces todo el mundo le dijo Peppa porque la naricita era así. Le pareces a Peppa, Peppa Pig. Y todo el mundo le dijo porque yo fui la que le dije así. El parque del barrio donde jugaba Majo hoy está solitario. A los columpios los mueve solo el viento porque con su muerte a muchos niños se les quitaron las ganas de jugar. La casa donde vivía el que la mató la tumbó la gente que se llenó de rabia y quiso hacer justicia por sus propios medios. Quedó vuelta a escombros, como si un terremoto movido por la indignación la hubiera tumbado. El asesino de Majo, por ser menor de edad, no podrá ser condenado a más de ocho años. Está en una correccional esperando su sentencia. La misma que muchos cuestionan porque creen que si sale, volverá a matar. Seis años, eso no es nada. Igual si le dieran 40 años tampoco eso me va a devolver a mi hija. Pero ¿por qué tan poquitos años? En seis años él va a estar por ahí como si nada, quizás hasta peor, salga hasta peor. Puede tener 16, 17 años pero él sabe lo que hace. Hay delitos que definitivamente no pueden permitir que esas personas sigan viviendo en sociedad. Ya lo han hecho una vez, dos veces, varias veces. Son incapaces de vivir en comunidad. Inmediatamente salen, reinciden en el hecho. Por ser menor de edad no deja de ser un asesino ni un monstruo. ¿De cómo lo van a amparar? Por ser menor de edad el monstruo ese no ve. Doña Tere, con el alma arrugada por el dolor, fue a visitar a su majo al cementerio cuando ya todo estaba en calma. Fue la manera de estar a solas con ella, de encontrarse de nuevo con su nieta. Le compra unas flores de plástico con la poca plata que tiene. Se llena de fuerza, pero el alma se le enfría cuando llega a la tumba donde está su niña. Esa que nunca le puso problema por la comida y que siempre le hizo caso en todo. Tira las flores al suelo. Siente que la abraza un sentimiento de rabia y dolor porque aún no cree que su pequeña esté ahí. Es que debería ser la niña la que le llevara flores a la tumba de su abuela y no al revés. El joven podría pagar máximo ocho años privado de la libertad, según el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia. Como confesó, pagará solo seis años por ser menor de edad. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.